Hola, digo algo. Quizá trabajas en una marca y buscas en este vídeo cómo valorar a tu futura agencia partner de tu vida o quizá trabajas en una agencia y estás preguntándote qué es lo que valoran los clientes a la hora de escoger o de quedarse para siempre contigo. En todo caso, lo que vamos a hacer con este vídeo es explicar los 12 requisitos que creemos que definen a la agencia de marketing perfecta. ¿Cuál es la agencia de marketing de tus sueños? Hola, marketers. Las hemos dividido en tres categorías. Actitudinales, que son como la mitad, porque son las que realmente pueden activarse más fácilmente a través del equipo. Hay un par de ellas que son aptitudinales, que son un poco más sensibles, porque al final son estas de o las tienes o no las tienes. Y hay otras cuatro que son organizativas, que le llamamos, que no son tan modificables por el equipo, son más, digamos, directivas o de organización de la agencia. Innovadora, creativa y proactiva. Probablemente son los tres conceptos más escuchados cuando hay encuestas de fidelización o encuestas en general sobre valoraciones de agencias. Es el mantra que todos los clientes suelen utilizar para acusar de los problemas que tienen con las agencias. Él es poco creativa, le falta proactividad o es poco innovadora. En todo caso, es un problema de percepción que existe, con lo cual tenemos que saber, como agencias, cómo debemos o cómo deben mejorarlo. Por partes, la parte de agencia innovadora. Innovadora significa que tienes que estar al día de las tendencias, tanto de marketing que trabaja tu agencia como del sector en el que trabaja tu cliente. Y esto no solo vale con que seas innovador en ¡Oh, he leído mucho! Tienes que asegurarte de que el cliente sepa que lo has leído. Si solo lo lees y el cliente no lo sabe, es como si no lo hubieses hecho. Con lo cual, debemos asegurarnos de estar teniendo niveles de interlocución, de mandarle un mail con de X tiempo, con cosas que has leído, cosas que crees que son interesantes para él, para que vean que estás aportándole valor en ese sentido. En lo que tiene que ver con la creatividad, no está necesariamente vinculado a las superideas loquísimas de un concepto creativo, que también, si trabajas de esto, pero en el día a día tú puedes pensar que estás haciendo una campaña táctica de la cosa relativamente poco creativa. Imagínate, una planificación de medios muy acotada o una keyword research que a priori no es como ¡Oh, qué superideas le voy a dar! Es algo más organizado, más Excel, pero en cambio tienes que estar pensando en dar un paso más allá, en siempre aportar algo, en esencia algo que al cliente no se le habría ocurrido. Porque al final pensará que si todo lo que ve que le entregas ya se le habría ocurrido a él, pensará ¿para qué te tiene a ti? A veces hay que pensar en dar un pasito más allá a nivel creativo incluso cuando pienses que te lo van a tumbar. Es decir, cosas que crees, no, esto no lo pongo porque me lo tumbarán que es malo o es demasiado loco o es distinto. A veces está bien presentarlo para que vean que tienes esa capacidad de salirte un poco de la caja, aunque después te lo tumben, igualmente ya acabe siendo la versión ABC, que es lo más habitual, pero igualmente que sea lo más habitual por el cliente y no por la agencia, porque si lo hace la agencia dirán que eres poco creativo. Y en el tema de la productividad está el gran riesgo de las agencias, lo de caer en la rutina. El ok, tengo X historia contratada, estoy haciendo esta historia, la hago bien y no hago nada más allá. Debemos interiorizar que una cuenta o está creciendo o realmente si está estancada está básicamente en el camino de perderse. Es decir, o creces o estás proponiendo cosas nuevas o cambiando lo que estás haciendo o no suele ser ad eternum una relación de un cliente con una agencia si simplemente se hace lo mismo. Porque ese efecto rutina, ¿qué acaba provocando? La sensación de que la agencia no me aporta, de que para hacer lo mismo de siempre podré encontrar a alguien más barato, de que a lo mejor pueda hacerlo internamente. Entonces tenemos que estar siempre pendientes de ofrecer cosas nuevas. Lo mismo, a lo mejor ofreces cosas que son demasiado avanzadas para el cliente que tú lo conoces genial y sabes que no lo va a querer. Pero es bueno que igualmente vea que tienes la capacidad de hacerlo. Porque a lo mejor en estos momentos has avanzado, pero una, está viendo que le propones cosas y cuando sea lo suficiente maduro para hacer ese tipo de historias, ya pensará en ti porque serás su agencia soñada. ¿Solía fácil? No, seguimos. El cuarto punto es ser eficaces. Aquí es cierto que si los tres anteriores eran un poco más happy flower o un poquito más un rollo de percepción, en el caso de eficaz, son temas en los que si te pillan son objetivamente demostrables. Estamos hablando de cosas como responder rápido. No hay nada peor que si en new business, en plan, un cliente que aún no es cliente y te pide una propuesta y tardes varios días en responderle, por ejemplo, porque al final están pensando, si aún tiene que enamorarme y ya me estás respondiendo tarde, ¿qué no hará cuando ya estemos casados? Y lo mismo cuando el cliente ya está dentro de la agencia o de la relación. Si te manda un email, tardar dos, tres, cuatro días en responder genera una mala experiencia. No significa que todo tenga que hacerse rapidísimo. El cliente puede entender una planificación y que las cosas entran en cola o lo que sea, pero no hay nada que te impida. Te mando un email y le respondes con ok, recibido, lo pongo en planificación, en tres días está. Asegurándote, por cierto, de que en tres días esté porque dentro de eficaz entra también el entregar las cosas en tiempo. Si te digo que el viernes va a estar, el viernes tiene que estar. Es una parte de compromiso que toda buena agencia debe tener. Y dentro de eficaz también entraría el no cometer errores. Todo cliente espera que su agencia le dé un servicio perfecto, perfeccionista. Mil detalles, mil errores que si pasasen en casa del cliente, si fuese el propio cliente el que los hiciese, faltas de ortografía, que se equivoca con lo que sea, quedarían en anécdota. Si lo hace la agencia, muchas veces se convierten en un problema grande. El cliente, para equivocarse, ya lo hace él, pero si paga a alguien, espera que no haya errores. Y esto significa que la agencia soñada debería tener backups de control. Es decir, cuatro ojos que vean sobre las cosas para que las cosas no sucedan. O el equipo lo suficientemente senior y perfeccionista para que no sucedan este tipo de errores. Orientación a resultados. El cliente, en el fondo, todos somos conscientes de que lo que busca es ventas. Entonces, ideal, ideal de agencia soñada total, orientación a ventas. Es cierto que no todas las acciones de marketing van orientadas a ventas de forma medible. Con lo cual, como mínimo, orientado a métricas, orientado a medir lo que estás haciendo. Lo que no puede hacer la agencia es anclarse en me ha contratado ocho posts para un blog, así que he hecho ocho posts, ergo lo he hecho genial. Porque hacer los ocho posts es solo la primera parte. Los haces para algo, para conseguir un objetivo de visitas, que consiga X tráfico y medirlo de algún modo. Igual que si estás invirtiendo X mil euros en Google o en planeación de medios, no te puedes limitar a he conseguido X mil impresiones. Querrás dar un poco el paso a lo más cercano a negocio posible. Todo cliente busca una agencia comprometida. Lo de quiero ser tu partner. Ser partner significa que te duela que los resultados no se consigan. Los resultados de negocio, no necesariamente el ¡Ay, pues mi campaña ha ido genial! Si tú no vendes, es tu problema. Si dices esto, no estás siendo partner. No estás comprometido con el cliente. Hay relaciones entre clientes y agencias que llegan hasta crear sociedades segundas, en las segundas sociedades conjuntas, para de algún modo ir a riesgo. Lo generamos juntos y apostamos ambos a nivel societario. Esto, ok, es soñado, soñado. Es mucho sueño de Dios. Hay otros que ya no están soñados que lo que hacen es variabilizar parte de su fin a cambio de X resultado. Hay una parte fija, hay una parte de variable según el resultado de negocio o de la performance de la campaña vaya genial. Esto se suele hacer normalmente con clientes con los que ya hay confianza, en los que conoces el histórico de las cuentas, cuando realmente te estás acercando a una relación de paneles. Tampoco es creíble que desde un momento cero ya digas acabamos de conocernos y somos partners. Ok, eso suele pasar un poco más adelante. En todo caso, aunque no se llegue a un formato de variable por ningún lado, lo que sí que hay que tener en cuenta si nos creemos este concepto de comprometidos y partners es que tiene que dolernos la campaña. Tiene que notarse el mismo que hacemos con los resultados, con que no nos quedemos en yo he hecho bien lo mío si a ti no te funciona es tu problema y si a ti no te funciona estar preguntándole si le está funcionando y estar proponiendo medidas correctivas para que lo que tú haces le aporte el máximo valor posible al cliente. Entramos en las dos aptitudinales, es decir, las que no son tan fáciles de cambiar como ok, tengo un equipo al que le cambio el chip, sino que en el fondo reúnen el concepto de experiencia dentro de la agencia que como todo el mundo sabe se consigue con el tiempo. La séptima, la primera de estas dos sería la capacidad estratégica. Esto es, el cliente puede estar contratándole a la agencia, la acción más táctica, más sencilla, más concreta del mundo y en igualdad de condiciones preferirá contratar a aquel en el que vea una capacidad estratégica, el que no solo sepa hacerlo sino saber por qué lo hace, porque entenderá que su nivel de inteligencia, nivel de compromiso, nivel de capacidad para revisar lo que hace y darle un sentido de marketing será mejor. Esto al final ¿en qué se convierte en el día a día? En que el cliente pueda valorar el nivel de seniority que existe en la agencia. Un cliente grande puede llegar a preguntarte el tiempo promedio que llevan los trabajadores de tu agencia en casa, es decir, para valorar cuánto peso de becarios hay versus gente que lleva 8 años trabajando en el proyecto. Y la octava es conocimiento del sector. Volvemos a lo de en igualdad de condiciones, el cliente preferirá una agencia que le demuestre que ya conoce su tema, que ya conoce su sector, que haya trabajado para otros. Aquí muchas veces es curioso porque te puedes encontrar tanto el cliente que te pide y le encanta que estés trabajando incluso en este momento con su competencia porque puede ser un follower y quiere aprender de lo que has hecho con ellos para que lo apliques o el que directamente te prohíbe o prohíbe trabajar contigo si tú trabajas al mismo tiempo con otra agencia. Pero en todo caso, quitándonos de esta duda de si estoy trabajando me pide exclusividad o no, en un histórico el conocimiento del sector siempre será bien valorado. Y entramos en las cuatro organizativas donde realmente no depende tanto del equipo sino de la dirección o de la compañía. La primera sería que la agencia sea cercana. Cercana territorialmente es decir, ¿dónde estaría la agencia de tus sueños? A mí si me preguntas pues probablemente en mi propio edificio incluso en un rincón en la oficina el sitio más cercano para decirle oye ven que te comento una cosa por eso muchas veces hay clientes que hasta piden lo de implants que parte de la agencia esté dentro de la compañía. Siendo conscientes de esto vale, ok existe el Skype existen las llamadas por teléfono estamos en un mundo muy encantadoramente tecnológico pero el cliente va a valorar en igualdad de condiciones esa cercanía no tiene por qué ser el mismo edificio pero si está uno a dos calles y otro en la otra punta de la ciudad o en otra ciudad pues claro a priori será más fácil hacer ese racional esa relación estable a largo plazo ese partnership con una que esté más cerca. Vivimos en el siglo XXI ya bastante avanzado con lo cual que una agencia esté o no apoyada en tecnología es otro criterio a tener en cuenta muy claramente en igualdad de condiciones ¿con quién te quedarías? con una agencia que te dice yo yo aquí todo a mano con máquina de escribir exageración pero siempre te va a generar mayor confianza si tiene una clara demostración de que trabaja con tecnología para optimizar sus procesos usa herramientas de optimización o whatever al final las herramientas tecnológicas son palancas que los equipos profesionales usan para ser mucho más productivos la penúltima es un sueño húmedo de todo cliente y es que quiero una agencia que me dé de todo un servicio integral pero que sepa muchísimo de cada una de las cosas que le pido el que sea especializada al mismo tiempo que integral esto en el día a día es bastante difícil de conseguir lo cual divide a los clientes como en dos partes los que dan prioridad al servicio integral en plan prefiero alguien que me lo haga todo unifico la interlocución aunque soy consciente de que no serán los mejores en cada una de las patas o el que quiere el mejor de cada casa en cada sección con lo cual probablemente acabe trabajando con boutiques específicas de cada uno de los segmentos una boutique solo de analítica otra solo de SEO con el handicap que le suponga al final de estar coordinándolas todas en todo caso si soñásemos la agencia ideal que sería una agencia muy buena en la gestión integral con muy buenos equipos por vertical sigo repite insisto en los cortes hola Rubén del futuro el presupuesto debe ser ajustado asumible ojo no decimos barato porque probablemente no sería creíble que ofrezcas un equipo senior súper especializado con buena atención al cliente que responde súper rápido y al mismo tiempo low cost no se sostiene porque al final esta gente hay que pagarle y las cosas hay que valorarlas pero hay que hacer algo coherente entre lo que estás proponiendo a nivel de calidad y un precio que no se desboque porque tampoco queremos caer por precio y estas son nuestras 12 características para la agencia soñada si habéis llegado hasta aquí nos gustaría mucho que por favor en comentarios nos pusieseis el número o cuáles la o las características que para vosotros son más importantes como agencia o como cliente para no solo tenerlas numeradas identificadas sino saber realmente cuáles pesan más a la hora de decidirse esto es todo si os ha gustado dadle al like y si no por Dios suscribíos por lo menos hasta la semana y si no